En el quinto día de competición, Argentina logró su tan ansiada primera medalla. Fue de la mano del Rugby Seven, gracias a la victoria de los Pumas sobre Inglaterra por 17 a 12, en el encuentro en el que se disputaba la medalla de bronce. El Rugby en su modalidad de 7 otorgó 6 medallas en toda la historia, de las cuales una es Argentina. Diego Schwarzman quedó eliminado en tercera fase tras perder por dos sets contra uno frente al ruso Karen Kachanov. El peque no tuvo un buen desempeño y en medio de un intenso calor cayó por 6-1, 2-6 y 6-1. Eliminado también del dobles masculino, el mejor tenista argentina del momento se despide de los Juegos Olímpicos. El seleccionado argentino de fútbol sub-24 masculino no logró la clasificación a los cuartos de final de la cita olímpica en Tokio. Los dirigidos por el Bocha Batista empataron 1-1 contra su par de España por la tercera fecha del Grupo C y de esta manera quedaron eliminados de la competición. Avanzaron a cuartos de final España y Australia. Las Leonas vencieron a China por 3-2 en el tercer partido del Grupo B de los Juegos Olímpicos y de esta manera se aseguraron un lugar en los cuartos de final del certamen. El seleccionado argentino femenino de hockey se medirá con Japón por la cuarta jornada mañana desde las 8 y 45 de la mañana. Argentina venció en 5-Z a Francia y sumó su primera victoria en el Grupo B. La selección argentina de volei masculino logró recuperarse de sus dos tropiezos iniciales y venció en el tiebreak a Francia por la tercera fecha del grupo. La próxima cita será frente a Túnez el viernes a partir de las 4 y cuarto de la mañana. La agenda para el jueves 29 va a comenzar ni bien entrada a la mañana. 0-0-5 horas Vela, categoría Láser masculino Francisco Guaraña Rigonat. También a la misma hora pero en la categoría femenina Belenta Vela y Lourdes Harproff. 0-0-5 horas Vela, Santiago Lange y Cecilia Carranza. 0-0-15 Vela, categoría Lacer Radial Femenino Lucía Falasca. 1 de la mañana para el Windsor Femenino con María Celia Tejerina. 2.35 Vela, categoría Finn masculino Facundolesa. El Windsor, 3 y 20 de la mañana, categoría RSX masculino Francisco Sobidet Birkner. Natación, 7 de la mañana, 800 metros libres. Femenino, eliminatorias para Delfina Piñatielo. 7.50 de la mañana, natación. 100 metros, mariposa masculino Santiago Grassi. 8 de la mañana, volei de playa, femenino. Argentina vs. China. 8.45 Las Leonas enfrentarán a Japón. A las 9 el básquet masculino, un partidazo. Argentina vs. España. Cierra la jornada del jueves, 9 de la noche. El handball masculino, Argentina vs. Brasil.